Bueno, de la Comisión del Refugio, siempre pensaron que querían aprovechar esta casa también durante el día. Y entonces surgió la idea de que podíamos hacer un grupo de tejedoras para hacer saquitos de bebé para entregar en el hospital. Y eso es lo que estamos haciendo, ya hace más de un mes que estamos, más, dos meses que nos estamos juntando. Ya hemos entregado algunos ajuares y seguimos en esto. También hay señoras que están colaborando para hacer echarpes y van a hacer gorros para la gente de aquí, para los hombres que se alojan acá en el refugio. ¿Cuántas son las que se juntan aproximadamente? Cinco más o menos, cinco. Y algunas que dicen van a venir, pero no todos los martes pueden venir. ¿Todos los martes? ¿Entonces una vez por semana se juntan? De tres a cinco y media, seis, nos juntamos acá. También una tarde para compartir, de paso. Exacto, porque hay mate, hay criollitos y hay charlas, mucha charla. Y obviamente todas se van cambiando ideas. Por supuesto, pues ahora nos han donado lana y algunas cosas para de tejer. Así que la que no sabe tejer, desteje. Y también que en servilletas, no, del mate. No, las que no saben tejer, desteje. Yo te levanto la mano porque yo soy la que desteje. Sí, yo, y soy la cebadora de mate, porque son muy ricos mis mates, por eso. Y la verdad que sí. ¿Están necesitándole? ¿Cómo puede ser la gente interesada en ayudarlas? Y si quieren venir a tejer, hermoso sería, porque de todas surgen ideas nuevas y vamos ampliando lo que podemos hacer. Así que todo es bienvenido. La lana también. ¿Cualquier tipo de lana? Cualquier tipo de lana. Por supuesto. Sí, también puede ser para destejer. Por supuesto que para bebé hay, sin ser la lana más finita, pero todos vamos a aprovechar. ¿Y en este poco tiempo que ya están, han hecho donaciones? Ya hemos entregado dos, Marta. ¿Tres? Tres conjuntos al hospital. ¿Cuáres? Aguarcitos porque van con los primeros pañales, con una mantita, con el saco y el osito. No me salió osito. ¿Y lo necesitan en el hospital? Sí, porque llegan señoras, hasta jovencitas, que van sin nada para el bebé. Entonces siempre es bienvenido lo que llevamos. ¿Y esto va a continuar, no? Va a continuar, siempre que podamos, con mucho gusto. Y si no podemos nosotros, seguirán otras.